Formar bloques de sílaba dieciocho ¡Hola a todos! Soy Lucia En esta clase vamos a practicar la consonante final ㅈ Recordamos la clase anterior ¿Puedes leer estos? La primera palabra 행운 Y la segunda palabra 행운 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 Suerte, buena fortuna 행운 행운, marcha 행운 Utilizamos la consonante inicial ㄴ Agregamos la vocal a Y la consonante final ㅈ La consonante ㅈ tiene diferente pronunciación dependiendo de su ubicación Como consonante final suena parecido a den robot o den usted ㄴ como consonante final suena igual que la consonante final ㄱ pero nunca son intercambiables Al final de pronunciar detener el fulgo de aire por eso si no sabes la palabra es casi inaudiable esta sílaba se pronunciar nat 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 nunca se pronunciar nat tampoco suena nat ¿Puedes leer esta palabra? la primera sílaba suena te 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 y la segunda sílaba nat 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 la palabra entera tenat 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 pleno día la consonante ㅈ la consonante ㅈ se puede escribir en dos maneras nat ju esta vez vamos a utilizar la consonante inicial ㄹ agregamos la vocal O a la derecha de la consonante inicial y la consonante final ㅈ esta sílaba suena bot 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 nunca se pronunciar bot tampoco bot esta palabra significa flor de cerezo en la primera sílaba se escribe la consonante final ㅈ y la palabra suena bot 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 cuando la sílaba posterior de la consonante final ㅈ inicia con una de ㄱ ㄱ ㅈ o ㅈ estas consonantes se pronuncian como sonidos forzados ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ pero la ortografía nunca cambia aquí tenemos 5 ejemplos cada una tiene la consonante final ㅈ y la sílaba posterior de esta ㅈ inicia con ㄱ ㄱ ㄱ ㅈ ㄱ ㄱ en este caso estas consonantes iniciales se pronuncian como sonidos forzados por eso la primera palabra suena bot kam bot kam bot kam y la segunda palabra se escribe así pero suena chatta 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 siguiente ntpom 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 seguimos ma søda ma søda ma søda ma søda ma søda la última palabra Si la sílaba posterior de la consonante final inicia con la consonante inicial la pronunciación cambia pero la ortografía nunca cambia Aquí tenemos la palabra que significa día pero agregamos atrás una sílaba que inicia con En este caso en la pronunciación la consonante final se traslada al lugar de in en la sílaba posterior y se pronuncia como consonante inicial por eso la primera frase se pronuncia Siguiente Y la última Espero que hayas disfrutado Repite la clase varias veces para poder leer cada consonante y vocal sin romanización Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase Soy Lucia Esto es Aprende coreano paso a paso Nos vemos en la próxima clase Gracias 다음 수업에서 다시 만나요 감사합니다 Gracias 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 por ver el video.